Muy buenas damas y caballeros, soy Crimson Redknight y estamos una vez más en Dark Souls 2 Scholar of the First Shin Y lo dejamos en el episodio anterior matando a el podrido, que ya sabéis ahora ese boss un poco repugnante que estaba compuesto de cuerpos y cosas así Y había unas cosillas que teníamos que conseguir después de haber obtenido una llave, vale Y básicamente vamos a volver a la hoguera de allí, la última en la que descansamos, donde estaba Locatiel, aquí Vamos a coger la torchita Venimos por aquí Quería matarle, no que me comiese, pero gracias Víctor, el niño del bosque, ¿os acordáis que en la episodio anterior tuvimos a Gully, el niño del bosque? Pues ahora tenemos a Víctor, el niño del bosque El niño 2.0 Se está comiendo los disparos de... Vale, adiós Víctor Vale 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 Ahí creo que sí que había uno, vale Vale Ahora ya me vais a dejar en paz Vale Gracias Básicamente queremos venir aquí Matar a este bicho que no nos molesta Fuera Y tenemos que saltar por aquí Y con la llave que cogimos abajo de los gigantes podemos abrir este tipo de puertas Y aquí tenemos de nuevo al viejete Un joven y no muerto No me hagas 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 Y en ese momento seguramente pues vayamos a la oscuridad Vamos a dejar ahí Y vamos a ir a la otra zona que os dije También en el episodio anterior Que había una puerta Que teníamos que abrir con una llave más adelante Pues vamos a ir allí Y vamos a ir por aquí Ni siquiera voy a usar la antorcha porque es un recorrido directo prácticamente Porque es por aquí Matamos a este Saltamos este aquí hasta allá Matamos a este No nos ha soltado algo No Subimos por aquí Destrozamos esto Por si acaso Aunque no me va a importar realmente Abrimos aquí Ya habéis visto lo que ha salido disparado por ahí Y aquí tenemos pues un montón de estatuillas asquerosas Vale Cogemos esto Y sorpresa Havel, 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 Havel Lo cual pues mola un montón Y ahora vamos a ir a Machula de nuevo Que también hay una cosilla ahí esperando Necesitamos también ese bastón negro Que era un labarto Necesitamos también esta llave Vale Y vamos a ir cogiéndolo ya Ahora en los DLCs ya os aviso que les haremos lo último que haremos Serán los DLCs O sea nos pasaremos el juego Y luego haremos la sección de DLCs Para que esté bien comprendido Y tendría que haber bajado por la otra Vale Soy bonger Bonger Por eso la larga Está bajo el todo Vale Por esta Y... me encantan las flechas rojas ahí detrás Hay que entrar por ahí, vale Así que si, es bajar para subir Y luego cuando cogemos eso además Vamos a ir a por lo otro que hay ahí Eso ahí Bajamos Y subimos Estúpido pero es así Abrimos aquí Cogemos aquí esto Guerra de dragón La guerra de dragón Una tierra desconocida Esta que creo que era la del... Para ir a... Os dije en el episodio anterior Que había una zona para entrar a un DLC Después de la hoguera del... ¿Vizcane? Vale Después de la hoguera del podrido Que tenía que estornudar Estúpido Estúpido Tiempo Malo Mal tiempo Esquerosillo Y os dije que había una zona que se ha entrado por un DLC Pero para entrar a los DLCs Aparte de encontrar la entrada esa Hay que encontrar estos ítems Que son los que nos abren las puertas para ir al DLC Así que ya tenemos una Así que ya tenemos una Al nido de mal de ojo Y... Despacito Despacito dije Ese ítem la vamos a dejar ahí Que tampoco es la gran cosa Y no quiero perder tiempo subiendo y bajando Vamos a ir a lo importante Que ya hemos matado a los 4 bosses grandes estos Así que... Nos toca ir a otra zona de Sashini Que es aquí En la intersección esta Bueno, bifurcación Lo voy a llamar aquí Bifurcación Que aquí ya sabéis que hay 3 caminos Y nosotros fuimos por el de la derecha Fuimos por ahí Pues ahora nos toca ir por el de la izquierda Y diréis si es del centro Pues más adelante Nos toca ir por aquí Donde están los tíos estos Vale... No... Quiero usar de esto A ver señor Me voy para acá Oye... Te he quitado tan poca vida Si no siquiera estabas bloqueando Estabas viniendo a por mi lanzado Encima me meten muchísimo esta gente Es un Tomai de Ca Yo los meto muchísimo Ellos me meten muchísimo Les meto yo más Yo los pato con un golpe Pero es lo que tiene A ver... De arma Pues ya tengo el más 4 Nos faltaba uno Para el más 5 Porque las centellantes Solo pueden subirse hasta el más 5 Pero prácticamente ya está completito Y hace... Bueno... Hace un poco más de año que esta También escala más por fuerza Porque esta Es de CC Y esta Es de CC Es que es la más esta Pero la otra de por sí ya hace más daño O sea que... Es un poco ahí equilibrio Vale... Eso sí... Tenemos... 50 de... Destreza prácticamente Y hacemos más daño... Casi con la otra Que con esta Esto es otra DLC ¿Vale? Este es el DLC del hielo No sé... En qué orden se empieza a leer esto Pero... Los invasores se enfrentaron a una adversidad digna de un monarca Hay un dragón, ¿verdad? Sí Elum Lois La tierra del rey de Morfil Yace fría como la muerte sin calor alguno Más... El camino al dominio del antiguo rey está prohibido Y con el agua seca y el camino perdido La afligida tentación se descarta Ya sabemos dónde vamos a ir Que se llama Elum Lois Y es un lugar muy... Muy fresquito Muy fresquito Viene bien si estás resfriado y todo Viene muy 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 bien No te sé la ironía Es una zona elevada completamente Alma de héroe Bueno... Lo vamos a dejar como que es una zona irónica Ya veréis en el futuro porqué Pero lo dejo ahí Una zona irónica Hola... 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 Y... Tú... Qué... Tal... Vale... Vale... Ahora una zona de soldado Y ahora... Tiene una cosa que la gente no le gusta Que es... Mira lo lejos que está el castillo Venimos por aquí Y... Ya estamos al lado del castillo Esto... Esto es para evitar... Cargas... Zonas... Vale... Esto simplemente lo que hace es pues... Como una sensación de que hemos andado mucho No habiendo andado tanto realmente Y a la gente no le gusta Porque corta... Corta el tiempo y tal Pero... Está bastante bien hecho Lo que está mal hecho, por ejemplo Es lo que ya mencioné en su día Del molino Que subimos por un ascensor Imaginario Y llegábamos a una montaña De fuego Con... Un... Castillo dentro Y era en plan de... Bueno... Pues... Hemos subido un ascensor que no existe realmente Porque yo no lo he visto nunca Desde fuera del molino Y hemos subido al cielo o algo Y desde el cielo pues hemos ido a... A un... A una zona de fuego, ¿no? Pero... No tiene nada que ver Pues... Esta transición que hemos hecho de... Del otro lado a aquí Pues... Me parece más... Dígna Este castillo está isolado Pero, sin embargo, debes fortalecerlo Para traer un fin a tu viaje Y a mi Solo que aquí no lo sube de nivel Aquí te dice eso Y... Vas que sueltas ¡Hala! ¡Sorpresa! Estos no se que pensar de ellos Estaban petrificados O si estaban ahí simplemente Tipo... Me han llevado el polvo Y en cuanto te has acercado tu Pues me han limpiado el polvo Y ya está Y era para donde un susto Pero... O nada más Entonces... La primera vez lo conseguisteis El resto ya no Vale... Uno menos Ahí... Muy bien Y el otro... Pues... Más de lo mismo Ven para acá Y muere aquí al lado Y el alma se va al golem Perfecto Vamos a coger lo importante Que viene a ser esto Ahí viene la tropa Goofi Vale... Adiós tropa Goofi Y cogemos esto Y cogemos esto Somía de fuego Para mejorar la llama piromática Tú no... Tú sí... Tú no... Y esos tres me dan igual Ya veis que son golems Que se acercan con almas... Que se acercan con almas... De muertos Que se acercan con almas... De muertos ¿Quién eres? Vuelta, Carl ¿Vale? Sí... ¿Vale? Sí... Puede cibar golems con ello... Yo también. El que sufriera, el que al lato fue siempre y se metió. El rey tomó su poder y creó los golems. Con los golems el rey fue el rey para celebrar la victoria. Y enseñó mucho. La rey bróca la paz de esta tierra, a paz tan profundo. Fue como el oscuro. El oscuro. ¿Esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha hecho? ¿Quién eres? ¿Por cuáles permiten usarlo? Bienvenidos. Nosotros estamos tratados con honra. Esta es la forma. Dime si deberías verlo. Aprendamos el gesto. Soy yo. Y vamos a hablar un poco más con él. El rey nos dice lo mismo. Pues nada. Por ahora seguimos nuestro camino. Como veis, la historia del rey de... El tipo que se sentó en el trono, o encendió la llama, o lo que quiseis llamarlo. Pues lo que hizo fue construir esto. Después de haber ido a matar a unos golems. Bueno, a unos gigantes. Que son los del último gigante y tal. Ya sabéis donde estuvo la batalla de los gigantes. Porque estuvimos allí, en el último gigante. Allí sucedió la batalla contra ellos. Lo mayor, al menos. En la costa. Era una fortaleza en la costa. Y, básicamente, pues... Lo que pasó es que el... La reina de este hombre, de este rey... Llegó. Y le dijo... Oye, que de donde yo vengo... Hay unos tíos muy raros. Muy grandes, muy raros. Que... Se están preparando para... Para venir aquí a... A daros, vamos... A una paliza. Y el rey dijo... Ah, sí. Bueno, como hemos avisado... Tenemos la ventaja de la sorpresa. Así que vamos a ir nosotros. Y cruzó el mar hasta el reino de los gigantes. Les dio una paliza a los gigantes. Y volvió. No se sabe que es lo que trajo. Desde allí. Porque trajo algo. Pero... Lo que... Trajo, pues... Le permitió... Crear estos golems. Que hemos visto en la puerta. Que funcionan mediante almas. Y que son muy similares a los... Al diseño de los gigantes. Al fin y al cabo... Es como que estuviesen basados en ellos. Vale. Esto es intimidante. Pero... No importa. Un montón de estatuas ahí que... Ni si se levanta. Vale. Venimos aquí. Y básicamente aquí ya empezamos con temas serios. Hablando de la oscuridad. Que podéis hacernos una idea. Que se refiere. La oscuridad. Solo hay una oscuridad. Y todos la conocemos como Manus. Vale. También se pueden activar las puertas. Con ello... Lo que deja claro... Los logros que... Que oye. Tiene su mérito, ¿no? Poder crear puertas y tal. Que se activan... Matando algo. Es extraño. Para un castillo. Pero... Para proteger secretos. Si no dejas nada al lado que... Que tenga el... Alma para... Para abrirlo. Pues... Es... Es un puntazo. Pero como vemos... Tampoco eran tan listos. Vale. Lo siguiente... Siguiente... Solo en total... 6 puertas. Vale. Y os acordareis de esto, ¿no? Era un boss... También. Bueno. 3 bosses. y los han bajado a la categoría de bichos que están armaditos por aquí, minibuses, como puede ser de los los demonios de Tauro y los demonios de Aries del Dark Souls 1. Vamos a montar a estos, como veis tienen aquí al lado unos golems que lo que hacen es encender la antorcha y así tenemos luz aquí. Nos queda esa, luego llevaremos a alguien allí para que nos abra la puerta, pero vamos por partes. Vale, y fuera, abrimos aquí, anillo de soldado real más uno, ya sabéis que esto sirve para cargar peso, y si no lo sabéis pues lo sabéis ahora, a otra puerta, con otro de estos, como veis son muy pesados. Y menos mal que estos cofres son de acero, porque si fuesen de los de madera ya estarían rotos hace tiempo. Es para donde más todo antes. Y aquí la última puerta con dos tíos, y uno de ellos nos le vamos a llevar hasta aquí, y se está despertando otro. Vale, no importa. Vamos a matar a uno, y cuando estemos ya más tranquilos habiendo matado a uno, el siguiente será este, es el que vamos a utilizar para abrir la puerta esa. Vale, vale, y vale. Y ahora, se abre esa puerta. A este lo vamos a sacar de aquí, para acá abajo. Ven, ven amigo. Tranquilo. No pasa nada. Vale. Vale. Y vamos a bajar por aquí. ¿Viréis bajar? Por aquí. Matamos a este, que también os acertaréis de él. Bueno, de este tipo de nichos. Y el modo de Faram, este... este set es el de la... de la figura de coleccionista. Y el de los trailers que había. Ya sabéis, este... El plateado, que tenía un... como un manto por encima, típico de... de caballero y tal. Que era también verde y así. Que molaba mucho. Molaba mucho. Ahora... Vuelvo a matar al bicho este, y os lo enseño. Para que recordéis. Y el modo de Faram... este... esto... esto... y... ya está. Ya es una más, ¿no? Es la de la... la de la coleccionista, al fin y al cabo. Y está muy guapo. Muy, muy, muy guapo. Pero... vamos a ponerlos en nuestro. Auros. Estos serán los de críticos. Y estos serán los de caída. Vamos a ver si tenemos por aquí... algo que también pese guay, pero que no... Bueno... yo creo que a este podemos llevarlo... este grande. Igualmente. Porque al radar, podemos grabarlo sin problema. Y por tercera vez... Entrevamos a la gente, joven y muertos. Tienes el verano de una gran mirada. Yo soy el raíz secundar, Gran Dall. Mirada en la mirada. Dereza de la oscuridad. Si buscas la verdad oscuridad, te lo daré a ti lo que te deseas. Bueno, entonces, si... Sello del abismo. Y ahora ya tenemos abierta la puerta esta. El abismo oscurso se trae a la oscuridad. Finalmente, tú eres ahora joven. El abismo en la oscuridad. 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 Pues malficios, humanidades y ascuas de la adversidad. Ya tenemos aquí una fuente de ascuas. Y vamos a entrar. Este es el pato de la oscuridad. Eh... Parecido al de los... La oscuridad de Dark Souls 1. Digo parecido. Porque la temática de oscuridad es la misma, pero ya. Es totalmente diferente. Porque como podéis ver, ya estamos en otra zona. Somos uno en un espectro oscuro. Un espectro negro. Y... Sorpresa. Porque hay por aquí más espectros negros. En este caso, Javel. Mínimo, un T-Way parecido. Vale. Reparte tan a gusto como Javel. Eso sin duda. Reparte muy a gusto. He cometido un pequeño error. Y es que no me he puesto flechas de veneno. Porque aquí, yo siempre que vengo aquí, me lo hago con flechas de veneno. ¿Por qué? Muy fácil. Tú le clavas las flechas de veneno a Javel, y ya se pone solo. Vamos a ponerlas, que tenemos de sobra. Y diréis, ¿y cómo se entra aquí? Pues mira, tú vienes a hablar con el viejete, y le dices, da la efigie humana. Se la das, da. Y él dice, ah, pues qué bien. Pues como me has dado una efigie, puerta por la puerta. Y entras, y listo. Y son como una especie de, llamémoslo, minijuegos, cosas así. Hay que matar aquí a unos enemigos, encender una, una torcha, llamamos la torcha, una torcha gigante, y pirarnos. Ya lo veréis. Lo primero son los retos, que son estos tíos. Uno, primero Javel. Vale, ya está bajando la vida. Unos retos. Unos retos. Uy. Uno fuera. Vamos a por el siguiente, que es esta especie de fantasma extraño. Es un mago, vale. Pero nada, 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 nada. Esto no es una gran cosa. Aquí hay otro, que también reconoceréis. Especialmente, porque llevar esto que llevo yo. Richard, stock de Richard. Mira. para hacerlo gracioso, te vamos a matar con todo esto. Ya habéis oído antes que ha hecho ahí como... Pues eso es que hemos activado el... Un crítico. Vamos a encender esto. Venimos por aquí con cuidado, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Y encendemos esto. Esta especie de torcha gigante. Ahí está. Y esto hay que hacerlo en las tres zonas en las que hemos encontrado a este viejete. Ya habéis visto que en las tres zonas había un agujero de estos. Pues en las tres hay que ir abriendo esto. Y ahí tenemos a otra. Esta sí que no sé a quién hacer referencia, pero bueno. Tiene un látigo y un... Y una... Arma de estas tipo, las que lleva... O sea, de los nombres ahora. ¿Podéis creer que se me ha atragantado su nombre? El del anillo del favor. Eso que en el episodio anterior estuve hablando de él. No hay parte. Y venimos por aquí. Nos tiramos. Y pasamos a esta zona. Ya está. Es sencillo. Es hacer esto en tres zonas. Lo único que las zonas son diferentes. Hay enemigos diferentes. No va a estar Jaber en todos, por ejemplo. Y cosas así. También, al hacer esto, lo que hacemos es que... Si se me ha olvidado. Hablamos con él. El nombre este. El nombre este. La devoción que profesas a tus juramentos se ha incrementado y has subido a rango. Hemos subido un nivel en el pacto. El nivel de la oscuridad es... Déjame ver. Usted ha visto la oscuridad. Pero... Lo que de vez era un gran viento de la oscuridad. Pero lentamente... Una referencia escatada. Es nosotros... Y nos da un maleficio. Y nos da un maleficio. Y básicamente nos ha dicho que la oscuridad del abismo. Que en su día fue un solo lugar. Como podíamos ver en... En Dark Souls... Uy, he vuelto al abismosito. En Dark Souls 1. El abismo donde estaba Manus. Pues se fragmentó. Y ahora está disperso. Que son estas tres zonas. Serían... Más o menos el abismo. De... Manus. Y... Pues... Dice que reunamos los tres... Las tres zonas. Con la lucesa. Ir y fuera. Nosotros seremos los que busquen ese... Ese lugar. Seremos los peregrinos. Como los llama él. Vamos a pasar de estos. Aunque van a venir. Al menos este. Voy a apagar. Flor congelada. Este es otro ítem para entrar a... A DLC. Este se me hace cajo. Triste. Eres muy triste. Con este ítem de hecho entramos al DLC del hielo. A este que estábamos aquí. Vale. Aquí no hay nadie. Como veis es una zona un poco troll. Por eso de que hay algunos que se despiertan. Hay otros que no. Y tal. Unos trazos. Esta gente. Aquí más caras. Aquí ya habéis visto lo que hacen. Disparan flechas de veneno. Aquí nada. Y aquí sí. Vamos a ir. Vamos a ir llamándoles. Vamos a ir llamándoles. Porque si no. Uno. Fuera. Unos. 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 Hola usurpador sin nombre, te has traído un amigo y todo. Como veis el usurpador es un luchador de destreza, muy rápido, y su amigo pues es un monte de caballero sin más. Usurpador, lo siento usurpador pero el que voy a usurpar es ese trono, ese trono será mío, no tuyo, seas quien seas. Vale, esto es de verdad, así que este fuera, aquí sorpresa, sorpresa, soy una hoguera, y aquí sorpresa también, y aquí también. De las cosas que había allá abajo vamos a pasar, ya las cogeré yo cuando sea. Arco negro de cazador, que es un arco muy 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 bueno. Y no se que era el otro que he cogido, pero bueno, no importa. Subimos por aquí, subimos por aquí, y hola. Un segundo. Voy a la Tierra, y venemos, ¿no? Un segundo. Tenemos que ir en la Tierra transgüro en mi vida, con el del del perro. Soy el Nachandra, la reina de Dranric. como se llamó encontró la fuerza de todos sus pueblos y cuando los muertos nacieron encontró más fuerza para enfrentarlos pero en el final nunca tomó la verdad visite a Vendrick no hay necesidad de ir si, 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 eso es verdad y tu vas a caer tu vas a caer Vendrick fíjate que no he hablado mucho con él pero me cae bien me gusta este coliseo, esta forma de coliseo la pena es que no hay no se hace nada ahí porque eso es la entrada, creo pero mola, me gusta como está hecho esto que es? vamos a piñón igual me va a dar una paliza porque me pueden dar una paliza pero... da igual el problema más allá de que sean dos es que uno de ellos pues es... un arquero por lo demás nada... nada nuevo vamos a ir por el arquero, de hecho que este recibe que da gusto ole 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 no os paséis eh no os paséis no os paséis a ver si quiero darle un golpe de ese anda Tal que así Ahí está, ya somos uno a uno ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Saludarme, soplarme Decirme ala Si no eres nada Mira, ahí está El único problema es que sois dos Cuando sois uno Pues uno Hola jefe, ¿qué pasa? No os acordáis de él, ¿no? No hay nadie, no hay nadie No hay nadie Esta tierra es una maldita, ¿eh? La gente está desapareciendo La gente de nuestro Mad Clinton La tierra es una maldita No hay mejor lugar Para probar la mierda La raza no le falta Me cae muy bien Benhart Benhart Como quieras que te llames Yugo Adiós Los rusos Hemos hablado con él Ya he dicho Ben, hasta luego Aquí tenemos que subir por aquí Es una escalera larga Que conste Y es una zona muy divertida de PVB Porque los enemigos suben por aquí Hacen así Despegas Desde aquí un patadón Y se van para abajo también Y se mueren Siempre me da Siempre Siempre A ver, venga Vaya sete A ver, tú Fuera Solo quiero uno de vosotros Tú mismo Vale Abreme eso, anda Abreme eso Ahora tira de la palanca esa Fijaos como funcionan Tirando de la palanca Para arriba Ya vemos la palanca Es una vasija Pero... Tira La mueve Y abierto Y luego os enseño Que es lo que abre Dejo martillo de caballero Campana de caicia Y espadón de alma Espadón de alma Ya sabéis lo que es Y sorpresa Soy un caballo También os acordaréis del caballo ¿Verdad? Otro boss Reducido a Mini A Mini Antes en la otra versión Que conste Que este caballo No estaba aquí En la... Darsus 2 En la original Aquí había elefantes De esos como los que hemos visto Al principio Antes de entrar al castillo Antes de entrar al castillo Vale... Me encanta Se ha quedado ahí flotando El... El golpe Ese crítico Que ha sonado ahí Guay 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 Madre mía Tacho ahí Que caca Vale... Lo último fuera Y... No hay pa' camajo No sé No sé si se le veía la... Los dientes Se les veía un poquitín Creo Yo se les he visto Vosotros no sé También escupen caca O algo verde No sé lo que será Hueso de algún petrificado Y Nodachi Este nos suelta la Nodachi Ya sabéis La katana esta gigante de Sephiroth Pues eso Y si no os gusta Sephiroth Pues Sephiroth O como queráis llamarlo Vale... Tormenta de fuego También conoceréis esta piromancia Si o si Y... Vamos por aquí Anillo de protección de Gower Se me había olvidado El anillo del tío este Para que le veáis El... Este Reduce el daño recibido por la espalda Para si te hacen un backstaff O cualquier cosa Pues... Que no te hagan tanto daño al menos Y esto me encanta Me encanta Porque tú vienes aquí Aquí hay este tío Le dices... A ver... Bueno, le matas Yo le quería tirar pero bueno La gárgola La gárgola Se parte de risa Se parte de risa Empieza a reírse como una condenada Y viene a por nosotros Yo creo que se parte de risa Hay gente que dice que no Es que... Me estoy despertando Pero... Pero... Sea lo que sea A mí... Se está riendo A más no poder del tío ese No sé ni a cuánta vida me habré quedado No sé ni a cuánta vida me habré quedado Pero poco es poco Las tías estas asquerosas Que lanzan fuego Señorita Y que si te acercas a ella Estás a hacer un tailmolan Vale Otro fantasmita de estos escrosos Fuera Vale Falda Hierba Vale que si es del desierto Pero eso de llevar hierba encima Pues como que no, eh Fragmento de frasco de estos Y... Puerta O palanca Abriamos aquí Y... Como no Me quedaré como que el tío Vamos a descansar Porque yo sí No pasa nada por descansar Y.... Esto es lo que se nos ha abierto antes el ascensor este que estaba ahí arriba pues se nos bajó al matar al maniquí al lado del que había aquí ahí adelante ahí, eso este ascensor si vas con gente se puede buggear y te quedas arriba para siempre no conozco el porqué del bug pero a mi en partida se me buggeó una vez por eso y fue un poco molesto la verdad pero bueno, no importa fue echar a la gente tirar bolsa de regreso y como no vale, hola no tienes la llave del incrustado en el inventario mire que majo siniestro, como poco pero ya veis, han encarcelado ahí a una muchacha con una puerta que el tío está ahí incrustado en la pared por eso se llama el incrustado vasija del alma y semilla de fuego lastima que no estemos usando pirumacia porque tenemos una cantidad de semillas de fuego que pa' que escudo mágico fuerte y volvemos pa' abajo ya hemos conseguido la llave que era lo que queríamos realmente y pa' abajo adiós señor incrustado que va bien un montón de espejitos 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 más espejitos más espejitos es importante lo de los espejos vale es un detalle curioso y nos tenemos que ir por aquí creo que es se con la llave del paso del rey que hemos cogido de arriba ampliamos esta puerta y antes de mirar nada de esto vamos a ir quitándonos enemigos que no quiero tener que enfrentarme a 800 aunque va a tener que ser así que los karatekas estos no son muy karatekas vale fuera y usted también fuera no sé si queda alguno no no queda ninguno vale pues aquí tenemos un arbolito que parece un árbol de la vida o algo así y una estatua de un caballero ¿sabes qué nos dicen aquí? delante, delante me da curioso no sé si hace referencia a algo realmente pero está guay dale cogemos aquí aquí un montón de caballeros cuando les cortas la cabeza ya dejan de moverse ya habéis visto que al principio hay dos a los que les he quitado la cabeza aquí ¿tú quién eres? hay uno que quiero invocar tú no aunque es bien voy pero no ya sabéis es el que me ayudó también en la con la araña el voz muy majo el hombre ya de hecho vamos a invocarle que es muy majo y Bernhard porque quiere hacer su quest ya sabéis la de hacer tres bosses con él hola a este también le conoceréis porque es el que salían los trailers el caballero del espejo que puede invocar a enemigos a otras personas con su espejito no sé si a este se le puede envenenar la verdad vamos a intentarlo ¿por qué no? y parece que no ataca a los fantasmas solo ataca o si si vale igual no ataca a fantasmas solo ataca a jugadores la verdad es que no creo que se le pueda envenenar porque supongo que es una armadura tipo animada pero bueno ah pues si si se le puede envenenar si también no ahí va a invocar a alguien supondría que sea un NPC no un jugador excepto es un NPC y adiós señor NPC lo más peligroso de este boss es eso que si estás jugando tú solo y te invoca a alguien pues ya son dos contra uno y es un poco injusto pero es lo que hay alma de mental esos dos se van ahora no sé cuántas veces nos ha ayudado Benjar una creo ¿no? nada más solo nos ha ayudado esta cogemos este cofre ahí y cogemos esto bueno cogemos bajamos por aquí y cuando lleguemos a la hoquera lo dejamos tampoco quiero hacer un video tan largo como el anterior vale y bueno ya hemos llegado a otra zona nos quedaría de historia principal poquito luego con los DLCs se alarga un poco va más pero de historia principal no nos queda tampoco gran cosa nos quedan cuatro zonas o sí más o menos yo creo así a ojo y ya no nos queda más nos queda más me acabo de acordar de una zona de la zona que siempre se me olvida y es la que más me gusta ¿no? pero me he olvidado de la que más me gusta es estúpido pero nos queda todavía unos cuantos capitolillos santuario de mana vamos a descansar vamos a ir a Mayura subimos allí los nivellitos vamos a ver si la mujer del herrero bueno la hija del herrero nos suplende algo aparte de titanitas pequeñas y grandes bueno ya nos empieza a vender cosas ya nos empieza a vender las de estas y las titanitas grandes ya son ilimitadas vamos a ver si podemos mejorar uno más este ya está ya está a tope vale y por aquí nada 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 subimos de nivel le damos el frasco el fragmento del frasco de estos a esta mujer y no sé cuánto tendremos 11 ya para ver la luz pero ya tenemos los 11 porque en principio creo que ya no hay más y vamos a subirnos esto y vamos a subirnos con fuerza vale y ahora vamos a comprobar pues que hace más daño si esta o estas o esta o 345 210 100 230 100 130 tal 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 pues como podéis ver el único problema de esta es que ataca más más despacito pero que obviamente gasta más estamina y el ataque fuerte pues como podéis ver es hacia delante y taca pero oye hace bastante más daño parece que le pesa mira como sea espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que si os ha gustado pues un like un favorito y estas cosillas pues siempre alegran el día suscribiros para más si no estáis suscritos un saludo a todos divertíos y hasta la próxima adiós